Vamos a platicar un poquito con el loco. Con el loco Juan. ¿El loco Juan? No, el sabio Juan está en la mañana, en mediodía, más o menos. Él es el consejero del rey y nómada del pueblo. Oiga, pero ¿por qué a esa gente dicen que usted está loco? ¿Se lo imagina? No, es que es una cuestión que tienen que investigar ustedes. No recuerdo quién soy. Ah, ya. ¿No sabe ni de qué reino viene? ¿No sabe qué hace aquí? No. Ok, bueno. Es algo muy extra. Vamos a seguir recorriendo a ver si damos con esa información de quién es usted. Si lo llegamos a saber, vamos a venirselo a comentar. Gracias. Nos vemos. Gracias.